buen día chicos yo soy bernard gamer y el día de hoy les tengo un nuevo vídeo de fortnite para el canal y estamos con nuevas combinaciones para la skin de neymar pero su estilo predeterminado de acuerdo pero antes de empezar con el vídeo no olviden dejar su like suscríbanse al canal activa en la campanita para recibir notificación de cuando subo vídeo antes de continuar quería decirles que si quieren que traiga combinaciones del estilo del gesto integrado de la skin no olviden apoyar el vídeo con un buen like de acuerdo y también díganmelo en los comentarios por favor de acuerdo bien sin nada más que decir empecemos con las combinaciones para la primera combinación usaremos la mochila escudo eterno su estilo negro el pico sombra de acero el telaraguas la estela golpe de storm y por último el envoltorio de asesino en esta combinación no hay mucho que decir todos los artículos quedan bien la mochila tiene un toque de rojo el cual resalta de una muy buena manera el pico y el paraguas tienen toque de negro y blanco sencillos pero bastante chulos la estela tiene sus toques de rayos blancos los puedes resaltar también con el negro y al igual en board el envoltorio tiene su toque de negro y plateado los cuales resaltan de una muy buena manera en esta combinación usaremos la mochila de katanas de deadpool el pico de palanca el a la delta ocho su estilo predeterminado la estela de celestial y por último el envoltorio sello de sombra en esta combinación la mochila y el pico tienen toques negros y a la vez sencillos los cuales resaltan de muy buena manera al igual que el a la delta el cual tiene tonos de blanco y negro la estela tiene toque de negro y de morado oscuro bastante chulo y el envoltorio también totalmente negro que resaltan perfectamente bien en esta combinación usaremos la mochila de pequeño kevin el pico hojas de pendientes el a la delta sombras y losa la estela a toda vela y por último el envoltorio año nuevo 2020 la combinación también es bastante sencilla tanto la mochila el pico y el a la delta la estela también es un toque tiene su toque sencillo tiene tono de negro y un sello de color blanco al igual del envoltorio tiene un tono de plateado y un tono de azul oscuro el cual resalta bastante bien en esta combinación en esta combinación usaremos la mochila tablero trasero el pico de colmillos de bestia su estilo predeterminado el a la delta cuervo afilado el estilo negro la estela de vuelo de caballero y por último el envoltorio de bola 8 en esta combinación ya resalta un poco más los artículos la patineta tiene un toque sencillo de negro el pico tiene un toque de plateado o de gris el cual resalta bastante bien el a la delta y la estela tienen un toque de negro y un pelín de rojo el cual hace juego en esta combinación y el envoltorio tiene sus tonos de blanco y negro los cuales resaltan bastante bien para la última combinación usaremos la mochila de cartera cortante su estilo predeterminado el pico de hacha de mecánico el a la delta cambio de marcha la estela de psique caída y el envoltorio de agua cero en esta combinación la mochila tiene un toque de negro y azul que es mínimo pero se resalta bastante bien el pico tiene un toque de plateado el cual también resalta de una muy buena manera el a la delta y la estela tienen un toque de negro y rojo los cuales hacen juego con esta combinación y el envoltorio tiene un toque de gris el cual queda perfectamente bien hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado como siempre hago todo lo posible para que los combos sean del agrado de todos ustedes también no olviden dejar sus sugerencias de que skin quieren para un próximo vídeo al igual las sugerencias de los combos que ustedes utilicen para el futuro vídeo de combos de suscriptores de acuerdo al igual tienen mi twitter en la descripción del vídeo para que dejen cualquier sugerencia duda y al igual puedan seguirme de acuerdo ya que sólo están informando cualquier cosita por ahí sin nada más que decir espero que les haya gustado el vídeo chicos y dejar su like suscríbanse al canal compartan el vídeo con todos sus amigos familiares con quien sea para seguir creciendo y ser una grandiosa familia nos vemos en el vídeo de mañana chicos cuídense mucho adiós